Hola, hola gente madrugadora, gente satánica, gente que ve este video Hoy, hoy regresamos con los videos hablados Y en esta ocasión traigo un deck de puros soldados Así se ve mi deck, bien mamado Soldados azules, con verdes y con rojos Y esperemos ganar Ya saben que en estas clases de videos siempre hay muchos fails de mi parte Bueno, ya iniciamos esto Ya iniciamos nuestro primer oponente Así se ve, wow, bien luchero Valió verga la primera, wey Tiene a Clark Y con eso ya, este deck valió Es que también no sé cómo ocuparlo No, no se me ocurre cómo iniciar Voy a improvisar, voy a improvisar A ver cómo nos va No, que válgame, válgame la manera de improvisar Esa manera de improvisar estuvo muy, 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 muy fea Y de... ¡No! ¿Qué pasó, Dr. García? No puede ser Por rucho no te voy a dar Win John No te lo mereces No te lo mereces Diablos Hijo de su chingada madre Me da Win John Ok, siguiente oponente Y para nuestra mala suerte Tiene Clark, wey Valió, valió este deck Valió ¡Oh! Ay, no, no encuentro una posibilidad alguna Es que ese chingado Clark se baja un putero, wey Y aparte pide muy poco AP para sacarlo Como 250 en platina, wey ¡Uy, chala! Ya se tardó Ya se tardó en cargar esto Me tocó con un bot Si es así, pues no sé si nos fue bien o nos fue mal Porque el bot también se pone bien recio, wey A ver cómo inicio Ok, iniciamos como tenía previsto Sin arruinarlo No la arruines, por favor Muy bien, muy bien, muy bien Saco el avioncito Ahí va el avioncito Súper guau Súper rápido No, no quiero ganar de esta manera Mínimo se hubieran defendido ¡Ay, wey! ¿Para qué hable eso? Y se defendió, wey Y de una manera muy Muy jodida ¿Cómo le puedo ganar a...? ¡No, no! ¿Cómo le puedo ganar a esto? El condenado a chetos Está rotísimo, wey ¡Está rotísimo! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Para que hable, para que hable! Hubiera ganado la... Hubiera ganado... ¡Ah! Con puro escudero Se hubiera llegado a su base Se mamó Se ganó su guiyan Por mamarse A la primera Bueno, a la segunda Porque sí se mamó el primero Ok, siguiente oponente Vemos que tiene un deck De armada independiente Ah, se ve chido Pero aquí lo que me va a joder Es mantis Chingados No vamos a ganar No vamos a ganar nada Absolutamente nada A ver, a ver, a ver Misma estrategia, wey Pues sí, no se me ocurra otra Mmm... Jódete, wey Jódete, jódete, jódete ¡Ah! No le pegué No le pegué Bueno, es mi oportunidad Para sacar algo chido No sé Mmm... ¿Qué saco? ¿Qué saco? ¿Qué saco? ¿El lanzallamas? ¿O sacamos una torreta? Es que si saco la torreta Saca su maxi, wey Yo creo que eso ya lo está haciendo A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Necesito defender Bueno, mientras no tanto La torre chatarra Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ¡Qué miedo! ¡Qué emoción! Me preocupa Porque así me va a joder Ah, quise una HMT bugeada, wey Ah, pues ya fue Ya fue esta partida O tal vez tenemos posibilidades Hay que pensar positivamente A lo mejor A lo mejor sí tienes un chance Sí, sí, sí Un chance, un chance, wey Un chance ¡Uchala, úchala, úchala! U, 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 i, u, a, a Jim, jom, yorenda, bain, b U, i, u, a, a M, 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 m Bueno, estamos aguantando Sí, estamos aguantando No, ya valió, ya valió Ya valió Ahí va El asqueroso mantis espejo Ya, ya olvídenlo Se cancela la misión Se cancela, doctor García ¿Qué está pasando? Nos están dando una chinga Nos están dando una chinga ¡Uch! Nada más por estas clases de usuarios No puedo probar bien un D Como se merece No fue mi modo Así es esto Hay que aguantarse ¡Uy! No duró nada ¡Uy! 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 No, ya me jodió Ya me jodió Ahí va Ahí va Ahí va, ahí va No, 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 no Estuvo feo, estuvo feo Estas cosas no pasan En los videos más prohibidos De XBJs No, pues ya Ya fue Ya fue ¡Ay! Yo siento que no vamos a ganar nada Güey Bueno, siguiente oponente Selecta pesadísimo Güey No mamas Qué miedo Acheto Y mantis espejo Ya sabemos el resultado Qué emoción Qué nervios Bueno, realmente no Ya sé cómo va a terminar esto Y ustedes lo saben Válgame, válgame Es que están padres Improvisar los decks El problema son Estas chingadas unidades Jodedoras Ah, pues sí se mames En el caso Se mamas a Aureus Y sin decir tanto Sí se mamó Uh, la la Chulada A ver, a ver, a ver Si me saca Achetos Ya fui yo Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va Necesito algo chido Algo chido Algo padre A ver A ver, a ver, a ver Mmm Como que pudiera Hacerlo retroceder Uh, la la Uh, la la Chulada Aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos Mmm Que puedo sacar Que puedo sacar Que puedo sacar Y Ah, ok El de Endurión ¿Se llama de Endurión? No, no recuerdo ¿Se llama de Endurión? Eh, no No recuerdo Su nombre De la chatarra Esta caminante Mezcla de Muchos abortos Uh, la la Les digo que No se apiedan de mí Por mi pobre deck Todo Todo honesto Todo Todo gratis Ah, ah Ni modos Ni modos Ni modos Nadie respeta Los decks improvisados Jejeje Ok Tenemos un deck De un nivel 50 Mantis espejo No mames We Na Mames Ya valimos Ya valimos Ya No sé ¿Por qué me ilusiono Que voy a ganar? No puede ser No, puede ser Doctor García A ver ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer Contra Estas posibilidades Tan Siniestres? Mmm Clavamos esto Acá En el buen sentido De la palabra, cochinos Uy, no, pues Ya fue, ya fue No, pues me jodió chido La torre chatarra es muy buena El problema es que si no hay unidad de fuego a juego Pues te la joden Pues sí, pues sí Está muy feo Muy, muy, muy feo esto Ahí va, ahí va, ahí va Adiós Superman Bye, 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 bye No, pues ya fuimos, ya fuimos No, ya, ya Este video está siendo un fracaso Un fiasco Nos están dando una cochada Muy extrema Siguiendo oponente nivel 42 Cambió el soporte Quité el fire para agregar el tanquecito Porque veo que lo están ocupando Así que vamos a ver si con un tanquecito Explota todo Tenemos alguna ventaja Pero es nivel 42 Chale Chale Pero voy a vivir en gandalla, güey Ah, ¿qué hacemos? Si se salió Lo destrozo, lo destrozo Si se quedó, pues Le voy a dar chance de que me mate Ya tardo en cargar No sé Si se quedó Se salió No sé ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sacó minero Tal vez Si sigue Ahí va, ahí va, ahí va Ahí te va otro tanquecito Chido Del chido, güey Ah, caray Si lo pasó, güey Anotaron las matrículas No, yo creo que sí se salió Porque está sacando puro minero, güey ¿O no? No, pues ya no sé qué pensar, güey Ja Mi primera ganada Sé que dije que me iba a dejar ganar Pero creo que es un bot A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué es? Sí, es un bot Estuve en mi derecho a destrozarlo Siguiente oponente de PF, güey Elena Scarlet Una mujer Bueno, bueno, bueno Ya sabemos cómo va a terminar esto Ah, pero me agregué el soporte del tanquecito A ver si ese soporte nos hace parito, güey Ay, me duele el ojo Ahora sí Cómetela, cómetela, cómetela ¡Bum! Ay, güey, pero no carga bien No, mira que me está dando una posibilidad Ahí está, güey Ahí está, güey Me está dando una posibilidad No creo, no creo, no creo Ah, me pica el ojo, güey Ah, mi ojito, mi ojito Ah, no mames, güey Ay, concéntrate Aunque te pica el ojo ¿No mames? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Está aguantando su chapulín? ¿No que le habían bajado el bufeo? Ah, no ¿Se supone que esta versión del chapulín muere rápido? Más que el Type B Ah, pero ya con el bufeo Creo que aguanto un poquito más Perdimos, pinche ojo Me está ardiendo ¡Aaah! Siguiente oponente, papus Y su dexta Más o menos al nivel del Del que tenemos Pero Pero no hay que confiarnos El problema de esto es que Mucha gente ya tiene unidades rotas Y a pesar de que hubo el bufeo Pues yo veo que la situación no mejoró para nada Yo lo veo igual Uy, me quiere luchar Ja Lo bueno que aguantas Ah, no Mal idea, mal idea Ahora que no aguantan el stun Se mueren rápido ¿Es cierto? Les digo Sin stun se mueren ya rápido Uy, muy, muy rápido Ahí va, ahí va, ahí va U, 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 u U, i, u, a, au Y ahora debe ir de U, i, u, a, 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 a U, i, u, a, a, u, a, 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 a U, i, u, a, 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 a A ver, a ver, a ver, a ver Ahí te va un tanquecito Cometelo, güey Ah, caray, no le hizo daño Qué estafa, güey Qué estafa Nooo Me rucheó, me rucheó Me rucheó el perro Me rucheó Bueno, ya Me emputé, güey Bueno, esto ya se acabó La cosa no salió muy bien Ay, me duele el ojo Válgame, válgame, válgame Es muy imposible improvisar así Diablos Te matan muy Muy cochinamente Rusheramente Madres, güey Vayan animados Así es esto Estos videos más que Probar un deck Yo creo que son más de comedias, güey Bueno, ya se acabó esto Así que nos vemos Se la lavan Camilos Y directos de MSA No sé todavía No sé Todavía tengo que arreglar Mi problema de internet Y cuando pase eso Pues a lo mejor Hacemos un directo Ya un poquito mejor Ja Así que nos vemos Bye, bye Te la lavas Camilo Dos veces Dos veces, güey Bye ¡Suscríbete al canal%